muy buenas tardes muy buenos días la hora que estás escuchando ahorita tenemos una entrevista exclusivo para NYFights.com con la campeona la campeona es un honor tenerla yocasta valle que si los por los que no saben quizás no saben 30 victorias solamente dos derrotas con nueve knockouts campeona unificada del WBO y del IBF en la división minimum weight también conocido si no me equivoco es minimum weight straw weight va a tener una pelea maravillosa contra siniestra estrada undisputed en una cartelera maravillosa y podemos seguir hablando con la introducción pero quiere ir al grano con la campeona campeona yocasta cómo se encuentra cómo estás hola césar no primero agradecerte por la entrevista por el espacio es un honor y no súper bien ya se acerca la gran fecha este 29 de marzo y la verdad que ansiosa ya me siento lista mi cuerpo ya pide pelea y mentalmente también no estoy lista entonces de convertirme en campeona absoluta la verdad que este es un sueño y estoy a un paso de hacerlo realidad de hecho hablando de sueños yo recuerdo cuando peleaste yo recuerdo cuando peleaste por su primer campeonato creo que fue por el IBF el título IBF contra Pastrana si no no me equivoco verdad no con la primera fui campeona de IBF en 102 libras sí primero a 105 libras y luego a 105 libras si fue con Johanna Pastrana en el 2019 que fue que fui a España o sea que yo fui a España y le arrebaté el título que ella iba a ser su tercera defensa wow ya sí recuerdo eso y hablando de eso de sueños cumplidos ya ya eres campeona unificada ya estás por pelear por el puesto supremo undisputed ¿no? ¿cómo te sientes ahorita? bueno yo digo es lo que siempre he querido yo soñaba con un título mundial ahora tengo 5 y luego 29 tener 10 yo digo ser 10 veces campeona me lo digo wow la verdad que ha sido el trabajo de muchos años y de no conformarme porque yo digo este es difícil llegar a ser campeona pero más difícil es mantenerse y yo siempre he estado trabajando fuerte todos los días visualizando lo que quiero y llegar a ser campeona absoluta no solo la verdad que no es solo por por mi sueño ¿verdad? y un equipo que tengo obviamente a mi promotor Mario Vega a mi entrenadora Gloria Alvarado que también para ellos es un sueño un gran gran reto ¿verdad? sino también para dar un ejemplo positivo de que una mujer de Costa Rica que todo en contra de que 105 libras un peso liviano esté haciendo historia historia por Costa Rica por Centroamérica y por las mujeres de que si se puede eso la verdad que me me motiva más y cada vez que una chica me dice yo que usted me motiva en serio que eso me da más motivación de hecho por cierto feliz día de mujer ya sé que pasó unos días atrás pero feliz es un excelente ya en esta temporada en esta fecha que va a tocar la pelea aproximadamente cerca del día de mujer es cierto lo que vas a lograr lo que estás haciendo lo que estás logrando en tu carrera mira muchas preguntas tengo ¿no? pero quiero volver un poco quiero volver un poco ok hablando de eso hablando de Costa Rica ¿verdad? creciste ahí naciste allá en Costa Rica saludos a Costa Rica definitivamente ¿cuándo empezaste a boxear y quién le inspiró para hacer esto? para tomar esta carrera bueno verás que Costa Rica es un país demasiado futbolero el boxeo no es como que ah un deporte que se ve mucho que la gente diga ah quiero ver sábado boxeo no nada de hecho yo lo que practicaba era voleibol me gustaba mucho el voleibol y por mi papá y mi abuelito yo veía que ellos veían boxeo y a mí no me llamaba la atención era como que ya me voy a poner boxeo pero si veía que ellos veían mi papá a los 13 años ellos acabamos al gimnasio de boxeo ahí en San José en Plaza Viques y cuando entré al gimnasio yo dije esto a mí no me gusta o sea yo decía esto no es para mujeres veo un deporte muy rudo y tras de eso yo pequeñita flaquita cuando entro al gimnasio puros hombres grandes no hayan chicas esto no es para mí pero cuando veo a mi papá yo claro que es poder yo como esto no yo no puedo y me dice por supuesto que puedes entonces él me motivó entrené dos tres semanas y el entrenador de ese entonces que una vez me dijo hey Joka quieres pelear y yo ok y yo así como ok cuando llegó el día de la pelea en serio que yo estaba nerviosa tenía miedo yo porque dije que si esto no me gusta porque no 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 ya suena la campana y verdad y yo como que hey o sea me regresé le dije al al entrenador que me quitaran la cabeza y me hace me dio media vuelta recibió esos primeros golpes y yo como hey no me voy a dejar ahí fue como mi orgullo papá respondí y terminé ganando la pelea entonces me gustó esa adrenalina me gustó obviamente ganar pero a quien no le gusta ganar y desde ahí empecé yo dije wow que deporte más difícil muy complejo que a veces la gente cuando nunca ha practicado digamos el boxeo no ha visto nada a veces dicen no yo no le doy la ciencia a dos personas pegándose esto yo lo veía así pero ya practicándolo ya peleando yo dije wow la condición los pies las manos o sea tantas cosas que a veces yo les digo a la gente practique boxeo de forma recreativa y se van a dar cuenta de lo difícil que es y desde ahí yo dije no quiero ser boxeadora yo sé que no es fácil no había casi chicas mis mismos compañeros me decían no yo no sé por qué usted está ahí porque elige boxeo mejor vaya se la van a noquear y yo no yo sí voy a hacer si ustedes pueden porque yo no puedo o sea no hay ninguna diferencia porque ustedes son hombres no yo sí voy a poder entonces desde ya empecé el amor por el boxeo ya veía boxeo empecé a estudiar y esto es lo que quiero wow y cuántos años tuviste con su primera pelea ahí en el gimnasio tenía 13 años 13 años con la persona sí y su papá fue una inspiración para que te metieras ahí verdad por supuesto mi papá fue demasiada inspiración y yo vi reflejado a veces me preguntan yo acá porque es tan disciplinada donde lo vio y es que yo lo vi de mi papá porque mi papá fue físico culturista yo veía que el sacrificio que tenía en las comidas en los entrenamientos que nunca faltaba yo la acompañaba yo me acuerdo siete años que la acompañaba al gimnasio ya que entrenaba fuertísimo cuando llevaba un trofeo de un segundo lugar yo lo veía triste y decía porque está triste me dice es que yo quería el número uno número dos no me voy a conformar pero yo sé que en la próxima competencia voy a ganar el número uno vi que no se conforma y cuando ya ves que lo logré entonces vi eso verdad que no se conforma y que siempre quería más y está esa figura mi papá me me ayudó a que si yo quiero el número quiero ser la número uno tengo que esforzarme el no el 100% el 200% para poder yo estar satisfecha lo que yo quiero y se notan sus peleas he visto sus peleas atrás tras el tiempo y se nota se nota la dedicación el corazón obviamente se ve un poco en las redes sociales lo que vemos de afuera adentro pero lo que veo en el ring wow y digo no esto sí guerrera no guerrera y es por algo es por algo que eres campeón es por algo cinco veces campeona verdad sí cinco veces campeona mundial sí sí es el esfuerzo wow 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 mire cuando cuando estabas en el gimnasio con su papá verdad siete años de edad qué hiciste usted ahí en el gimnasio también entrenabas o de siete años o jugaste no a los veras que cuando estaba en el gimnasio yo le agarraba y agarraba una pesa y levantaba las pesas más bien me gustaba mucho el fitness model porque yo le decía a mi papá yo quiero hacer lo mismo que él o sea yo lo veía como figura yo quiero hacer lo mismo y me dice yo pero hay mujer y me dice sí hay en este son fitness están igual tonificadas pero no tanto como los hombres entonces él me explicaba y yo decía yo quiero entonces yo me ponía a entrenar con él yo veía todo lo que hacía veía las poses que él hacía y yo quería hacerlas de hecho estoy viviendo ahí yo haciendo tratando de hacer las poses pero yo vi esa disciplina esa entrega de que yo le decía no pa hoy no entrene y me decía no tengo que entrenar todos los días el otro que voy a competir los otros que van a competir están entrenando fuerte entonces yo tengo que también entrenar fuerte hasta más entonces eso yo ah ok ok no un segundo lugar feliz no el número uno si quiero ser el número uno tengo que esforzarme al máximo disciplina a la hora de la alimentación el descanso yo nunca había mi papá irse de fiesta o este trasnochándose lo vi siempre durmiéndose a la hora que nos dormíamos como nosotras todos a dormir wow por eso me gusta ir a la raíz a las raíces de un peleador no de dónde vienen cómo creciste no eso eso se inculcó en usted verdad wow eso es eso y mire eso es por mi siguiente como más o menos pregunta entonces su estilo de vida personal yo creo que es muy similar a de su papá no como dice ahorita no andaban fiestas hoy en día vemos en el deporte y en todos los ramos no de en cuanto a atletismo que vemos algunos verdad que se ve que no están viviendo la vida fuera del ring la están en las fiestas están descuidando a veces pasa a veces pasa pero si usted al contrario vives la vida fuera del ring si es que eso es lo que yo vi desde pequeña entonces y tanto yo yo veía a mi papá y yo decía lo admiraba lo admiraba muchísimo yo decía guau este que me ponía feliz por él y todavía él me sigue dando consejos yo acá tienes que hacer yo y yo le hago caso yo ok yo acá tienes que descansar tienes que comer bien tienes que estar en la verdad que nunca se ha perdido ninguna de mis peleas siempre está apoyándome y vi el ejemplo cuando me preguntan yo que qué boxeador te inspiran digo yo bueno al principio yo no me inspiré con ningún boxeador fue mi papá que hacía físico culturista la disciplina nunca lo como no lo vi de mal ejemplo al contrario siempre fue un ejemplo ejemplo positivo para yo tener mi estilo de vida de mes en chocas los sacrificios que tiene que sacrificios tiene usted en el boxeo de que no puede irse de fiesta yo es que yo no lo veo como un sacrificio al final el deporte es parte de mí yo lo elegí y tengo que dar sí tengo que al 200 por ciento yo amo entrenar voy y lo disfruto y prefiero más bien cuando tengo descanso yo me siento rara todo quiere entrenar todo que hacer algo entonces eso es lo que a mí me pone feliz entrenar o sea no irme de fiestas y no puedo tener paseos en familia eso es lo que si tengo tiempo libre después de una pelea es con vivir con mi mamá con mi papá con mis hermanas mis sobrinos mis compañeros los que los lleva a conocer costa rica ya pues costa rica es preciosa entonces los lleva a conocer costa rica también maravilloso wow hablando de eso que rápido a su papá su familia ahora que le ven que ven a usted en este con estos logros que ha tenido un deporte que dicen a usted que que dicen bueno mi mamá vieras que al principio no le gustaba bueno todavía me pregunta yo acá cuando te vas a retirar y como la hija ella se preocupa se pone nerviosa y yo más tranquilo usted ve que yo entreno fuertísimo al principio no le gustaba pero ya me apoya obviamente la verdad que estaba feliz de hecho ahorita en este campamento yo más ocupo que usted me cocine entonces ella vino aquí a los ángeles y ella me cocina cuando me levanto la verdad que ha sido gran apoyo me levanto tengo en mi desayuno llevo después de entrenar tengo mi almuerzo le cocinaba ella es la que le cocinaba a mi papá un físico culturista obviamente me va a cocinar a mí súper saludable entonces es importante tener este gran apoyo al principio si le le decían más que todo a mi mamá y porque yo casi estoy en el de ese deporte ese deporte no es para chicas nada que ver no va a ganar dinero es cierto al principio no se ganar dinero pero yo sé que yo sé que se puede cambiar yo sé que se puede cambiar más adelante entonces no hacía caso a esos malos comentarios llamar confía en mí entonces mi mamá y mi papá confiaron en mí tuviste tuviste unos tiempos en su vida en su carrera ya los tiempos difíciles que quizá han llegado luchas internas no batallas mentales se ha dicho muchas veces que en el deporte yo creo que en la vida en general no hace porque por eso por eso amo el deporte porque lo que se ve en el deporte aplican la vida uno no se ha dicho muchas veces que el boxeo es aproximadamente no la mayoría es mental no y yo has tenido luchas mentales en la vida en su carrera dentro de donde has pensado sabes que yo no sé si puedo con esto o algo así he pensado sin retirarme un momento de que por ejemplo me tocaba irme y no teníamos dinero para yo ir en costar el caso la había un gimnasio de profesional un gimnasio en ese momento entonces yo yo vivía muy lejos tenía que agarrar dos buses y yo decía ay y no tenía dinero para agarrar los buses entonces yo me colaba en los buses o me iba corriendo y yo decía no importa no voy corriendo por más que estuviera lloviendo y yo decía no importa fácil me hubiera quedado yo en mi casa tranquila pero yo decía no es que yo sé que estoy para grandes cosas no sé pero mi corazón yo digo que era yo es que me hablábamos yo acá vamos yo acá no es tenía ese este esta lucha como voy o no voy yo iba o sea pensarse todo iba pasa que duraba tiempo para llegar verdad y cuando llegaba al gimnasio ni me quedaba en el gimnasio tras de eso porque yo decía que que yo era como la última de la cadena alimenticia estaban muchachos ahí todos grandotes 140 170 libras que le ponían más atención los promotores a que a mí una muchacha mujer 105 libras que no se gana mucho dinero en ese entonces verdad a boxeadores por ejemplo que yo fui a japón a pelear mi bolsa fue de cuatro mil dólares un hombre igual fue a japón a pelear título mundial más de 130 mil dólares entonces al final es un negocio un promotor dice ok a quien voy a representar un hombre o a una mujer entonces yo me tuve que ganar mi lugar de ir los todos los días sea feriado cumpleaños navidades todos para hacerme notar y así me hice notar con mi promotor de costa rica a mario vega que él vio dice esa muchacha pero nunca falta que ahí está ocurriendo las las volcanes a las tres y media de la mañana nunca dice que no sea y ahí fue donde la voy a representar porque si yo no la no le ayudo va a ser parte del problema no ayudando a la mujer porque yo sé que ella puede ganar buen dinero más adelante pero hay que saber cómo hacerlo entonces gracias a él también que me dio mi lucha y me apoyó y y estuvo ahí condicionalmente junto junto a mi familia es por eso hago estas preguntas es para es un modo de celebrar no para mí a mí me gusta celebrar a cuando puedo como por estos medios celebrar lo que has hecho sus sacrificios muchos no ponen atención como fans verdad como fans fans del deporte no ven eso no ven los lágrimas no ven el sudor no ven no ven la sangre en los sparrings no ven igual igual dijiste no esto lo hago con con gusto sí y pero si es mucho dolor hay mucho dolor y es es yo lo quiero celebrar campeona le quiero celebrar todo lo que has hecho verdad y por eso quiero hacer esto no hacer esta entrevista y escribir acerca de usted para para resaltar todo esto lo que estás diciendo no es una maravilla ahora ahora es hablando de gimnasios nunca vuelves donde empezaste a veces bueno ese gimnasio no existe lo cerraron y yo ya tengo mi propio gimnasio ya en costa rica pues más bien pues yo no me quería en ese gimnasio me dicen porque está haciendo esa muchacha aquí y si yo hubieras que al contrario yo en mi gimnasio ya ha crecido más el boxeo en costa rica ya hay más gimnasio y el mío la verdad que cuando alguien que quiera ser profesional yo si usted quiere ser boxeo boxeadora boxeador profesional vengan y yo los voy a apoyar que de hecho yo también este soy promotora en costa rica yo le decía a mi promotor mario vega de costa rica el vídeo bueno cuando yo me retire voy a ser promotora y me dice bueno yo acá porque no lo hace ahorita obviamente yo voy a hacer todo el trabajo la parte difícil de eso pero con su figura con su imagen la parte usted me puede ayudar y y hasta en la parte económica y yo bueno si está bien verdad entonces hice un llamado en mis redes sociales que todos los que quieren llegar a ser boxeadores que yo los voy a apoyar llegaron a mi gimnasio y así han estado llegando muchachos y hemos hecho ya varias veladas y yo que es por lo que es por ando sin promoción allá esté y sentiendo más el el deporte wow wow felicidades de hecho eso iba a ser siguiente pregunta y decir qué piensas hacer cuando retiras y vas a ayudar a la siguiente generación y ya lo estás haciendo y esa está con ayuda de mario verdad porque jamás por día sola eh ayudo digamos que por ejemplo allá patrocinadores que normalmente casi todos los patrocinadores son para el fútbol y por la gran figura que la verdad que soy muy querida en costa rica eh me dice mi entrenadora usted es como la la canelo en en costa rica y así y yo y yo leí reynoso porque la verdad que la gente si me quiere me ha apoyado bastante y yo si ven que estoy apoyando el boxeo van y apoyan a otros muchachos tienen yo digo como el espacio para que las mismas televisoras en costa rica a radios hagan entrevistas a los muchachos y puedan apoyarlos eso es bonito excelente y como ves como ves los peleadores en costa rica como como los ves no hay la verdad que este a pesar de no ser un deporte verdad virtual si hay talento hay muchos muchachos por ejemplo costa rica y nicaragua está muy cerca verdad entonces hay muchos es nicaragüenses que viven en en costa rica entonces tanto nicaragüenses como costarricenses hemos estado apoyando y hay talento ahí vamos eh haciéndoles la carrera poco a poco para luego eh que vengan aquí aquí a Estados Unidos a a pelear y lo bonito es que se motivan a través de uno ven que lucho o yo es que vean la o yo no hay ninguna diferencia si yo puedo ustedes también pueden pero tienen que tener la disciplina tienen que tener el hambre o sea no el hambre el hambre de 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 una semana voy a entrenar fuerte y la otra no no a pesar de todas las circunstancias tiene que ponerle yo hago yo este por ejemplo para tener mi propio equipo yo tuve que bueno trabajar hasta fines de semana para decir uy no yo quiero tener mi careta mis guantes todos los que usaban antes eran compartidos que olían horrible verdad y yo a ellos los les compro equipo que si no tienen botas yo se las siempre estoy pensando en ellos verdad si no tienen botas compro aquí en estado se las llevo eh careta guantes siempre y les digo huáblenme si ustedes no tienen para los pases yo les doy yo les ayudo este porque yo lo veo yo si si yo estaba así al principio me era encantado que alguien me dice ay bueno yo te voy a dar para los pases y y si ellos tienen esta misma hambre yo los voy a apoyar pero tienen que tener disciplina nada es fácil es en esta vida pero tampoco este es imposible me estás inspirando campeona estás inspirando más ok esa misma esa misma disciplina como digo como implique pues hable un poco de eso hace un momento de he visto eso entonces todas sus peleas ahora con esta pelea que tendrás no próximamente ya a la vuelta a la vuelta a la esquina estamos con a esta pelea con señesa estrada estás yo veo que yo creo que dijiste por ahí no recuerdo exactamente cuál entrevista pero algo hablaste que no no subestimas ningún oponente verdad cuando entrenas lo mismo para todos verdad exacto en toda preparación nunca subestima ninguna rival siempre me entreno al máximo al más bien en siempre en cada campamento yo siempre que yo tengo que mejorar algo si corría la montaña en equis tiempo yo bueno el próximo campamento tengo que hacerlo en menos si es yo me estudio mis peleas yo siempre tengo que ser mejor en cada pelea yo siempre ando el doscientos por ciento me cuido y esta pelea obviamente es la más importante ahorita en mi carrera le va a poner más empeño de que siempre le he puesto yo alma vida corazón es mi sueño pueda estar preparada al doscientos por ciento entonces más que emocionar ahora yo siempre va a estar este yo digo a pie de cañón eso es todo eso es todo campeona mire hoy estás entrenando ahorita estás entrenando en el gimnasio wild card tiene el gimnasio de freddy rose y cómo te sientes ahí no súper bien porque me dice que freddy rose y la esposa me apoya a mary me apoyan demasiado de hecho hasta cuando tengo los días de sparring dicen no esa es la hora de yoga y no quiero ver a nadie más ya sólo estamos mis sparring y yo y nadie más es la hora de yoga los otros días también yo tengo mi horario para que nadie me moleste y guau bueno muchas gracias he sentido ese gran apoyo de parte de todos y bueno estar en un gimnasio rodeado de uno de las fotos de puros campeones empezando con un mani pacquiao un gran peleador que admiro muchísimo entonces yo también puedo guau hablando de eso muy rápido cuando estás ahí en el gimnasio x no a veces le habla freddy roach a veces le da unos tips o le conseja a veces o no si estaba en él se queda ahí viendo los sparring me dice guau este me dice no lo que le dices a coach a mi entrenadora que buen trabajo estás haciendo con ella demasiado bien no te puedo decir nada más o sea sigue haciéndolo estás haciendo un buen trabajo es una máquina una vez este me hizo manoplasia de guau eres muy rápida yo no creo que más rápida que mani pacquiao pero eres muy rápida entonces siempre está en serio que apoyándome y él dice que qué buen trabajo estamos haciendo guau no sientes una diferencia entre el entrenamiento que haces en costa rica y el que estás haciendo ahorita en wild card en cuanto a me imagino que entrenas adentro pero comentas ahorita de los montes y todo hay una diferencia en cuanto a la clima el oxígeno elevación y todo eso lo sientes lo mismo bueno en costa rica la elevación es bastante cuando corro en los volcanes yo es que yo yo me adapto en cualquier lugar que sea yo voy a dar el 200% coach me dice obviamente en costa rica me costaba muchísimo los sparring nunca tenía entonces lo que hacíamos era traer de venezuela de méxico las llevamos y las teníamos durante dos meses allá para la hora de sparring entonces y aquí es más fácil aquí uno las muchachas hay muchas muchachas que me ayudan de hecho hasta mi hermana está aquí mi hermana naomi que yo fui la que la metí a boxeo y ya está hecho 10-0 10-0 y la verdad que ella está más que también que motiva si he visto saludas a su hermana saludas a su hermana de fin y en la ahorita ya la pelea en arizona en una cartelera wow verdad esto esto sí este va a ser lleno de acción verdad entonces ya hablamos de cómo te sientes y todo eso verdad no sé si he visto he visto su profesionalismo atrás tras el tiempo en tu carrera de muy profesional y ya tienes tiempo ya tienes tiempo queriendo esta pelea yo recuerdo algunas peleas atrás varias meses atrás ya has querido pelear contra estrada verdad ya has querido esa pelea en la que en serio que hemos estado buscando durante ya varios años porque primero empezó cuando la firmó golden boy yo dije wow o sea es una buena peleadora yo creo que en usted en un futuro vamos a pelear desde ya vamos a pelear de hecho me habían ofrecido la pelea con ella el 2019 golden boy y pero ya teníamos la pelea con joana pastrana ya habíamos firmado que yo bueno o sea sin esa todavía en ese momento no era campeona íbamos por un título mundial lo mejor era ir por el título mundial le hago yo bueno cuando yo ya siendo campeona y ella también que agarre otro cinto vamos a hacer vamos a unificar esperas que ya ya mario lo tenía pensado ya no yo sé que en algún momento ustedes dos campeonas se van a enfrentar entonces siempre lo teníamos ahí ahí duró luego ya las dos campeonas duró un poquito por las negociaciones como ella se fue de golden boy y ya estar y yo me quedé con golden boy ya dos empresas si costó un poquito las negociaciones pero bueno ya ya estamos para este 29 más que motivada porque va a ser una gran pelea ella por algo es campeona ya me enfrentado a invictas no me da miedo peleé con este new james invicta la mexicana se me olvidó el nombre y luego con este la argentina entonces les he quitado el invicto estaba en contra y la verdad que eso me gusta me gustan esas peleas difíciles porque así es como me demuestro como he avanzado en mi campamento como he mejorado sí guau y también como como dices no a usted le gusta ver la mejoría el progreso en cada campamento en cada pelea y esta es otra oportunidad donde vas a poder mostrar al mundo verdad una mejoría también y a usted mismo verdad sí que me vean al final es una pelea para hacer historia y seguir y seguir subiendo el el boxeo femenino que digan guau de hecho esta pelea era para que nosotras fuéramos la estelar somos la semi estelar pero yo no importa o yo no importa al final vamos a robarnos la noche vamos a demostrar que nosotras damos el espectáculo y que la misma gente el mismo este fanático diga queremos ver esa estelar queremos ir a ver esa gran pelea entonces la gente es la que tiene la voz y voto para que las televisoras la misma digan no hay que apoyar a ellas porque son las que están haciendo estas grandes peleas y dirían como dicen en México no se rajan no dicen que no a las esas grandes peleas no tienen miedo a perder los títulos van con todo de hecho yo lo veo como yo veo como esta pelea como estelar yo lo veo así con todo respeto a los demás pero yo veo esto como estelar yo yo desde cuando se anunció la pelea yo dije yo voy a ver esa pelea entonces ya ya pues ya ya para concluir no este tengo muchísimas preguntas pero sé que tienes que hacer cosas verdad unas últimas palabras campeona unas últimas palabras algo que quieres decir expresar no primero agradecer verdad toda la gente que me ha estado apoyando no sólo de costa rica verdad ya me ha ganado grandes fanáticos que me han visto pelear y dicen wow que gran peleadora y me los he ganado también por mi forma de ser por mi lucha por mi boxeo y si los que no me han visto y no me conocen cuando me vean este 29 de marzo se van a enamorar de mí en el ring va a decir guau porque en serio en serio les voy a dar el espectáculo que se merecen al final uno también como fanático cuando uno ve esas grandes peleas y uno dice uy este peleador con ese peleador haría una gran pelea y al final no sé no se da uno queda decepcionado ahora pensé que era buena nosotros no vamos a decepcionar porque apenas son de la campana vamos a darlo todo yo es ella o yo entonces no se la pueden perder en arizona la pueden ver por y es bien no caos que va a ser la pelea en serio de del año de mujeres y vamos con todo esto sí definitivamente una vez más celebramos a la campeona a la campeona unificada yocasta valle y vamos a ver una pelea maravillosa contra sin esa estrada muchísimas gracias yocasta le agradezco mucho y en el futuro esperemos hablar más no por supuesto muchas gracias excelente muchas gracias gracias